Lewis Hamilton ha salido al paso de un desafortunado comentario del brasileño Nelson Piqué en una entrevista televisiva en el que le llamó Negrito. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de la acción, escribió el piloto de Mercedes en sus redes sociales. Tanto la FIA como el equipo Mercedes reaccionaron con muestras de apoyo al siete veces campeón del mundo de F1, y rechazando cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio. Suegro de Verstappen El tricampeón del mundo brasileño usó esa palabra al hablar de lo que ocurrió en Silverstone el año pasado entre Hamilton y Max Verstappen. Ambos se tocaron en la primera vuelta, y el de Red Bull acabó con su coche destrozado tras estrellarse contra el muro. Además, Nelson Piqué es padre de la modelo Kelly Piqué, actual pareja de Verstappen. Lo sucedido en Silverstone, el Negrito, Hamilton, colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan, lo haré aquí de todos modos. El Negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que solo el otro piloto, Verstappen, resultara jodido, dijo el tres veces campeón de F1.